Hola, mi nombre es Mónica Londoño. Muchos de ustedes me han visto crecer en las pantallas de Telemedellín a lo largo de estos 11 años como presentadora, como periodista. Soy comunicadora social y también soy mamá. Soy mamá de Jacobo, próximo a cumplir 4 años, y de Florencia, que tiene 9 meses. Una de las cosas que más me han sorprendido en esta faceta de la maternidad es que me he encontrado con demasiada información sobre cómo ser mamá. Los tutoriales para aprender a ser mamá. Hola, hoy quiero hablarles sobre una de las actividades infaltables y más importantes para hacer con los niños. La más simple de todas, la más común, pintar. Es rica porque se entretienen muchísimo, pero sobre todo por la cantidad de beneficios que tiene para los niños, de los cuales les voy a ir contando a lo largo de nuestra sesión. Jacobo, ¿qué quieres pintar? El sistema solar con el Lash. ¡Guau! Adelante, mira. Aquí tienes todo para hacerlo. ¿Con qué quieres pintar hoy? Tienes pinturas o témperas, marcadores, crayolas, ¿con cuál? Pintura. Pintura, vamos. A propósito de los beneficios, pues primero les ayuda a entender esto de los colores. Para hacerlo es muy importante que siempre lo hagan sobre una superficie blanca, que no les ponga límites, que no tenga figuras preestablecidas, que todo lo que hagan sea en libertad, que desarrolle su creatividad. Nunca imponerles lo que deben hacer, tanto el dibujo como las técnicas y el espacio debe ser absolutamente libre. Por eso yo particularmente estoy en contra de esos libros de dibujo que vienen con líneas trazadas y de antemano les están imponiendo qué pintar y cómo hacerlo. Pintar es una de esas actividades que les permite muchas veces a los niños expresar lo que sienten, lo que piensan y que a veces no son capaces de decirlo con palabras. Por eso vale la pena que una vez terminen, ustedes se fijen muy bien en qué fue lo que hicieron. Es la expresión del pink pack. ¡Mira! ¡Me salió un marrón! Creaste marrón. ¿Con qué colores? ¿Juntaste el verde? Con el rojo. Muy bien. Después de todas las ventajas que ya les conté, tiene pintar o más bien acompañar, porque ese debe ser nuestro papel como padres a los niños, pues los invito a que lo intenten y pasen un rato divertido. Además, se entretienen ellos, se entretienen ustedes y están ocupados haciendo algo que les gusta y que además tiene múltiples beneficios. Este, pintar, otro de los paso a paso de la maternidad. ¿Qué estás haciendo, chiqui? Estoy haciendo los asteroides que están alrededor de Júpiter. Los tutoriales para aprender a ser mamá.